Y de vuelta, finalmente hoy en Nueva Efira, la primera ministra Jean conmemoró el vigésimo quinto aniversario del final de las guerras locust. El día de hoy es un honor tener aquí a dos generaciones de hombres y mujeres que afrontaron mil peligros, que libraron las batallas en las que nos forjamos, incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo, los campos de Asfo. ¡Santiago! ¡Le ahorraré el discurso motivacional! ¡Ya sabe qué hacer! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Hay que hacerlo! Hay que derribar las torres, dejarlos sin comunicaciones y llegar al laboratorio. Si el mando quiere el martillo, tendrá el martillo de la... ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Puebanse, Gears! ¡Sólo tendremos una oportunidad para extraer esos planos! Si acabamos con las torres de comunicación, la base quedará aislada. Sí, señor. ¡Tenemos indies! ¡Arriba! ¡Destrúyanlos! ¡Buen tiro! ¡Suéltalos, rápido! ¡Suéltalos, rápido! ¡Hora de ir! ¡Muy bien, soldado! ¡Presionen! ¡Corre adelante! ¿Qué llevaré eso? ¡Al comandante espera! ¡Más indies! ¡Se atrincheraron! ¡Muévanse, rodéenlos! ¡Vamos, rodéenlos! ¡Y quédate bajo! ¡Un indy menos! ¡Muévanse, rodéenlos! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡La torre está delante! ¡Limpiador! ¡Verde uno! ¡Me acerco a la fogata! ¡Entendido, verde uno! ¡Wow! ¡Estos nombres sin que son esto! ¡Bien! ¡Coloca una carga en esa torre! ¡Carga colocada! ¡Encendimos la meta! ¡Copiado! ¡Encendiendo la fogata en tres, dos, uno! ¡La base está sobre escúpida y ciega! ¡Además, estoy cambiando nuestros nombres en clave, Santiago! ¡Te veo en el laboratorio! ¡Sí, señor! ¡El laboratorio está tras esa puerta de seguridad! ¡Nidos de ametralladoras! ¡Dividámonos! ¡Ustedes dos, a la izquierda! ¡Nos vieron! ¡A cubierto! ¡Recargando! ¡Recomendante, cuenta con nosotros! ¡Sube ahí! ¡Me dieron! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Ya, lanza una granada! ¡Nidos de ametralladoras! ¡Dividámonos! ¡Ustedes dos, a la izquierda! ¡Nos vieron! ¡A cubierto! ¡No! ¡Lanzo! ¡Lanza una granada! ¡Ya! ¡Lanza una granada! ¡Huelen ese nido! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Lanza una granada! ¡Lanza una granada! ¡Ya! ¡Lanza una granada! ¡Bien! ¡Ahora por la puerta! No se fijen en el desorden. ¡Ustedes tienen los códigos de seguridad! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Y con eso, la redada está oficialmente en marcha! ¡Vamos! Ya saben, eliminan a los guardias, entren al laboratorio, recuperen los planos y después desaparecemos. ¿Y qué es lo que hace este martillo de Alba? Ganar la guerra. Y con esto, todo quedará limpio y los científicos indies recibirán una oferta que no podrán rechazar. ¡Bien! ¡Nos sumamos! ¡Vamos! ¡Laboratorio al frente! ¡Acábenlos! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Bien! ¡Entramos! ¡Es hora de reunirse con el comandante! ¡Vamos! ¡Me alegro de que sigas vivo, soldado! ¡De igual, comandante! ¡Vamos por esos indies para poder seguir con la función! ¡Sí, señor! ¡Indies! ¡Vienen del laboratorio! ¡Voy a ti! ¡Sierpe! ¡Lo tengo! ¡Ya te vi! ¡Espera! ¡Buena vuelta! ¡Fue buena! ¡Sigue así! ¡Ya voy! ¡Resiste! ¡Levántame! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Laboratorio asegurado! ¡Tengo ojos, soldado! ¡Ahora! ¡Vayamos por esos planos! ¡Hagas a un lado, soldado! ¡Esos científicos indinos se mueren por conocernos! ¡Bruce! ¡Sé bueno y abre la puerta! ¡Girson! ¡Escúchenme! ¡Si no salimos en diez minutos, aborten la misión y lárguense! ¡Bueno, Santiago! ¡A conocer a nuestros amigos! ¡Detrás de usted, señor! ¡Bruce! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!